¡Uy! No te quites lo que soné porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder ¡Uy! ¡Epa! ¡Uy! 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 Si te vayas en paz No te quites lo que soné porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Si te vayas en paz No te quites lo que soné porque la jaiba te va a morder La jaima te va a perder. La jaima te va a perder. Si te mueves ya te picas, esta lonta tiene cola. Si te mueves ya te picas, esta lonta tiene cola. Si te mueves ya te pica, esta onda también es bola Si te mueves ya te pica, esta onda también es bola Si te mueves ya te pica, esta onda también es bola